El secuestrador del avión de Egypt Air sale de la aeronave. Después de ocho horas, el pirata del aire se rindió y liberó sanos y salvos a todos los pasajeros y miembros de la tripulación. El hombre desvió el avión hasta Chipre amenazando con hacer estallar su cinturón de explosivos. El presidente de la isla, Nikos Anastasiades, afirmó que nada tiene que ver con el terrorismo. Las autoridades señalaron que se trata de un hombre psicológicamente inestable. Gracias.